¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar con nuestro bonito maravilloso! ¡Gracias! Amiga-miga Quiero confesarte ¿Qué te escuchas? Amiga-miga Quiero confesarte Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Estoy emocionada, enamorada de ti Estoy enamorada, enamorada de ti ¡Linda! ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos los guacabelicanos? ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba guacabelita! ¡Guacabelita arriba! ¡Guacabelita arriba! ¡Guacabelita arriba! ¡Gracias hermanos de guacabelita! ¡Es así! Tu amiga mía, quiero confesarte ¡Sigue hermanos! Tu amiga mía, quiero confesarte ¡Salud! Yo estoy enamorada, enamorada de ti ¡Gracias hermanos de guacabelita! ¡Estoy enamorada, enamorada de ti! 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 ¡Gracias hermanos de guacabelita! 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 ¡. Subtitulado en guacabelita! ¡Lищ熊 es risco, y vinculado en aguacabelita! ¡Gracias hermanos de guacabelita! ¡Gracias rippedita! Y yo hermanos, dije Jiménez, Natalia Jiménez, yo le hago, arriba, arriba con calentro. Yo me saco, así, 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 llegaré a quererte, fuerte. Yo me saco, llegaré a soñarte, es que te amo, te amo, te amo, te amo. Cintura, cintura, cintura. Es que te quiero, te quiero de corazón. Esa, esa. Es que te amo, te amo de corazón. Si no, si ustedes ganando. Es que te quiero, te amo de corazón, te amo de corazón. Enamorado estoy, te ilusionado de ti, que un minuto mi brazo es libre para siempre. Sí, sí. Enamorado estoy, te ilusionado de ti, que un minuto mi brazo es libre para siempre. Americans, tutelotheca, yo級a, noturugu, hiero,里ña Javier, Javier hermanos, Silvia Jesus, Rubén Jesús, Martínez Castillo, Kunita Castillo, así, Daniel Kizzer, Marlene Kizzer, Yulín Kizzer, Para toda la familia Kizzer, Para Ruth Matos, de Tecanta El Miguel de Reduines, Beatriz Castillo Javier De Eras, Ángel Gervasio, Gil de Castillo Daniel Rauchel, Edna Arbanera, Tomás Para la gente linda de Guamachuco, Amcash Y donde está Chico González, que levanta la bonita del mundo Y los dos arriba Y los dos arriba Los dos arriba Arriba Beatriz Castillo Silvio Castillo Ángel Gervasio Guancabalica ¿Dónde está la Guancabalica? No vas a ver La gente Chucky Y arriba, familia de Chay Lívate las manos arriba Lívate las manos arriba Lívate las manos arriba Y como dice Lívate las manos arriba Truc y yo Bailando, bailando Truc y yo Lo siento, lo siento Truc y yo Bailando, bailando Los internacionales Yo lo siento Y aquí Shankijirca Luz Un puniente Shankijirca Hay gracia Camino para Luz Buenos Sonido Flores Los chenero Por siempre Gracias Videncio Tabanito Percy Ferrer Chubel Córdoba Shankijirca ¿Dónde está la gente de Shankijirca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para la chica de Huacho, ¿dónde está la chica de Huacho? Para Ángela, para la venda, para Crevencia López, para hacer el Kisfer. ¡Familia Lázaro! ¡Familia Lázaro!